Puse un vaso con vinagre y sal en mi casa porque una amiga me dijo y lo que pasó no lo podrá creer. Nuestra casa es el lugar de relajación más confiable que podemos tener. Es un oasis de paz y tranquilidad en donde podemos descargar todo el estrés que hemos acumulado durante el día. Al llegar a casa lo único que queremos es descansar. Pero en ocasiones el hogar lo que nos provoca es todavía más cansancio. En muchos casos esto se debe a la mala vibra y la mala energía que hay en él. Algunos quizás no lo crean, pero las malas energías influyen fuertemente en nuestra vida. El hogar es el lugar donde más se puede acumular energía negativa. Ya que sea un amigo o que nos visite o un vecino que invitemos a nuestra casa. Ellos pueden ser portadores de mala vibra. Tan pronto esta energía llega a nuestra casa, permanecerá ahí hasta que hagamos algo para sacarla. Es por eso que queremos mostrarte una forma sencilla de combatir las malas vibras y las malas energías. A continuación te voy a preparar un método que le devolverá la paz a tu hogar. Presta atención a lo que va a necesitar. Va a necesitar un vaso transparente de cristal. Lo va a poner medio de vinagre. Puede ser cualquier tipo de vinagre, cualquier marca. Y lo va a poner medio de vinagre el vaso. Ahora va a necesitar un chorrito de agua apta para tomar. Un chorrito solamente. También va a necesitar dos cucharadas de sal. Puede ser molida o puede ser sal gruesa. A continuación lo vas a poner el vaso en el lugar más frecuentado de tu hogar. Recuerda que el vaso debe estar oculto a la vista de los demás. Ahí deberá dejarlo durante 24 horas y después revisarlo. Si la sal está flotando en el agua, lava profundamente el vaso y repite el proceso. Si la sal permanece en el fondo del vaso, es señal que la mala vibra y todas las malas energías de nuestro hogar se han ido. Debe hacer este proceso en cada una de las habitaciones de tu hogar. Al concluir el proceso de 24 horas, si la sal está en el fondo del vaso, va a tirar el agua en la calle. Con este sencillo método logrará la paz y la tranquilidad de tu hogar. Recuerda, si eres nuevo en el canal, suscríbete y dale un me gusta al video. Subimos videos de salud los 7 días de la semana. Si les gustó este video y si usted cree también, inscríbeme en la palabra buena vibra. Adiós mi gente, hasta el próximo video.